¡Gracias! Este... ¿Cuánto de la mía es? ¿Para ver? ¿No te vas a ir a tu mamá? ¿Qué estás de pa' acá? ¡Pero no hay nada que hacer de ser de noche! ¿Me estás montando a la mota que tienes la cara margona? No, macho, es pesado. ¿Puede ser que le haces poco la mota? ¿Pues tú? No, es pesado. Como hices tú, no. ¿No me haces nada? ¿No me haces nada? No, no, no. ¿Lo recobes y lo haces tú? ¡Se te ve en la cama! ¡Mira! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!